...todos los días y el mensaje se potencia. Un agradecimiento eterno a esta ciudad, por eso vuelvo una y otra vez, a veces como jefe de gabinete, a veces como senador y a veces como militante político, como es ahora en mi caso. Porque siempre muy cercanos a ustedes. Mi mamá está acá, pero no por la presentación, sino porque está con su mejor amiga, como hace mucho que viene a este pueblo. Así que realmente muy contento de estar acá. ¿Qué es de la vida de Val Medina? Bueno, estoy, sigo militando, como toda mi vida, en el Movimiento Vita, a dar un cargo a Don Orem. El año pasó en la Jefatura de Gabinete, simplemente para apoyar al gobierno en un momento difícil y complicado. Y dedicándonos más que nada a la academia, a la investigación, a la enseñanza de la ciencia política. Y también, bueno, obviamente militando como todos los días. ¿Algún concepto sobre este octubre, el 22 de octubre, sobre las elecciones? Bueno, y básicamente nosotros estamos muy convencidos de que el verdadero peronismo es aquel peronismo que transforma la realidad. Es aquel peronismo en el cual el que mejor que decir es hacer y mejor que permitir es realizar. Y lo cierto es que, como peronistas, venimos haciendo bastante poco y transformando la vida de la gente. Así que somos conscientes que estamos en deuda, somos conscientes que nuestro gobierno estuvo muy, muy lejos de las expectativas. Pero tenemos mucha expectativa en que Sergio Massa, a quien conozco, ya fui su vicejef de gabinete en su momento de gobierno. Al que conozco, a lo largo, alguna vez nos enfrentamos políticamente. Pero tiene una capacidad enorme y que va a poder sacar el país adelante. Yo creo que, sobre todo, su idea de unidad nacional es muy importante para poder salir los grandes problemas que tenemos en el plano nacional. Y obviamente, acá en esta querida ciudad de Navarro, Daniel, con lo que viene construyendo. También con ese mismo espíritu de unidad, de juntar a personas que piensan distinto, pero tienen los mismos objetivos hacia adelante. También es una gran alternativa que puede generar mucha dignidad y producción y desarrollo a este pueblo. ¿Cómo explica a la gente hoy lo que significa ser peronista? Con las últimas imágenes que se han visto que han sido de connotación nacional. Estas imágenes que se han visto nos dan vergüenza. Son realmente una... Es justamente todo lo que no queremos de la política. La política está contada en el libro, pero el general Perón se fue del país en ese golpe de Estado. 18 años en el exilio, proscripto. Y como le contó mi viejo, contra todas las mentiras que se dijeron, gran parte de ese tiempo no tenían con qué comer. Él y con Isabel en Madrid, cuando no llevaban la plata a los sindicatos, comían pan y cebolla. Entonces, ver esas escenas vergonzosas de dirigentes que se dicen peronistas, nos duelen muchísimo. Y es contra lo que hay que pelear, no es lo que venimos peleando, de que tenemos uso de la razón. Y por lo tanto el peronismo es muchas cosas, pero seguramente no es. ¿Vos creés que realmente Massa puede demostrar algo más allá de lo que estamos viendo? Sí, sin duda. Él es ministro de Economía, no es presidente. Y el problema real que hemos tenido, pero yo en este gobierno, es que desde el principio una pelea imposible de calificar entre el vicepresidente y la vicepresidenta. Bueno, ustedes lo habrán visto, ¿no? Con grandes problemas que había y en vez de juntarse y trabajar en conjunto para ver cómo arreglaron los problemas, se dedicaban a pelearse entre sí. A ver, yo no quiero hacer juicio de valor, pero lamentablemente hemos estado muy de todas las expectativas. Y Sergio, ¿saben que ya entra sabiendo que va a ser el presidente el que va a tomar las decisiones? Y que ha tomado un rumbo muy claro desde el momento que agarró el Ministerio de Economía. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que era Argentina el año pasado, ¿no? ¿Y hoy? Dicen que explotaba en cualquier momento. ¿Y hoy? Que ha sido 8.000. No, y ahora la situación está mantenida, se mantiene, no veo ninguna de esas explosiones que se creen. Con muchas dificultades, pero de alguna manera el barco en la tormenta no naufragó. ¿Vos crees verdaderamente que Massa está dando muestras de querer corregir el rumbo? Sí. A ver, va corrigiendo en términos de lo que puede, porque de vuelta el Ministro de Economía y no Presidente, y la gente no lo ha votado para él como Presidente. Es un funcionario que tiene mucho poder, pero simplemente un funcionario. Yo no tengo ninguna duda de que cuando sea Presidente, que es una autoridad política fuerte. A ver, en un sistema como el nuestro, perdónenme que hable como politólogo, ¿no? Pero en un sistema como el nuestro, presidencialista, un Presidente sin autoridad política no tiene mucha capacidad de nada. Y un Ministro de un Presidente con poca autoridad política, bastante menos. Por eso es importante que haya una legitimación fuerte y que ser Tomása como Presidente, con esa legitimidad que le da el voto popular, sí va a tener capacidad de ir mucho más a fondo con los temas que tiene que llevar adelante. ¿Y sobre el libro que se va a presentar hoy, qué nos puede convocar? Bueno, realmente es un trabajo que realmente nos gustó mucho. Mi viejo lo dice. Ah, puede pasar que después el saludo que manda, me manda un saludo grabado para hoy particularmente. Él siempre dice que soy una especie de coautor del libro porque siempre lo impulsé. Y es realmente un libro que ha tenido un enorme impacto. Yo me acuerdo que cuando empezó a salir el libro, le empezaba a gustar, digamos, desde una punta a la otra, de aspecto político. En nuestro espacio político le gustó a Andrés Larroque y a Cristina, y por otro lado a Alberto Fernández. Fuera de ahí le gustó a Cautino Sigle, a Jesús Rodríguez. Y periodistas de un cabo España, hasta una Cintia García, digamos, es un libro que muestra, es breve, es chico, no son esos mamotretos que costan leer, tiene mucha dinámica de escritura, y centralmente un testimonio sincero. O sea, es un libro que está escrito, mi viejo no busco otra cosa, y contar lo que él conoció, de ese jefe que tuvo, que tuvo la suerte de tener, que fue Juan Domingo Perón. ¿Qué sabés de la actualidad del gobierno de Navarro y por qué estás al lado de Domingo Suso y que es el libro? Yo seguí mucho después de la historia de Navarro Política, con Santiago Maggiotti también, soy muy amigo y lo acompañé cuando él fue intendente, me habrán visto, le vine muchas veces con alguna obra, con alguna ayuda del gobierno nacional, con alguna cuestión. Sé que él se fue, se hacía una muy buena gestión como ministro, y bueno, hay un compañero que está a cargo de la intendencia, pero creemos que hace falta un cambio fuerte, un cambio profundo como el que significa Daniel. ¿No? Alguien que viene trabajando, te lo conocerán hace mucho tiempo, siempre peleando por los mismos ideales, siempre con las mismas ganas, y con una fuerza que hace falta para, de vuelta, ¿no? Poner a Navarro el lugar que merece, ¿no? De alguna manera, a los que queremos este pueblo, muchas veces vemos que algunas ciudades cercanas, de repente, logran algunos desarrollos distintos, me parece que es un momento que hace falta una buena transformación, y de ahí es la persona capacitada para hacerlo. ¿Cómo venís y se va a la presión de la vida de Inglaterra? Buena pregunta. Ahora bien, ahora, desde hace un tiempo, lo presentan a cuando salen los medios, salen como una de las mismas padres, y no a la inversa, como se hacía en otro tiempo, en algún momento muy difícil, cuando vivía Pedro Abal, simplemente Juan Abal, no podíamos decir más nada, había mucho miedo, mucho susto, después, en cada momento histórico, se vivió algo distinto. Ahora también mi hermana, ¿no? Si no se sabe, mi hermana Paula fue candidata a visión, el presidente Grabois también, o sea, siga viendo a Valmeida sin la política argentina, pero bueno, unificados con esta misma idea, ¿no? Siempre hicimos política para transformar la realidad, siempre hicimos política más allá de las conveniencias. Mi viejo está en la historia, mis hijos cuando ven los manuales, ven la foto esa que está al lado de Perón, y mi viejo nunca cobró un sueldo en Argentina, o sea, nunca ganó un peso de la política argentina, jamás tuvo un sueldo, porque lo que nos importó a todos, a nuestra familia siempre, y es lo que realmente nos motiva a hacer política, es transformar la realidad, no beneficiar más de la política, ¿no? Daniel, ¿qué es para vos, Navarro Renace, que esté a Valverina, aquí, este centro de libro? No, primero, Navarro Renace es una propuesta para dignificar a la política. Creo que justamente estos tiempos que estamos atravesando, donde hay una dirigencia política al cual yo personalmente critiqué, la condición del PJ Provincial y otras instancias, creo que hoy presentar este libro acá en un contexto de peronismo, bueno, y la presencia de Juan Manuel, que realmente me halaga, pero sí con una firme convicción de que hay que reconstruir el peronismo, y volver a viejas banderas que lamentablemente se han perdido. Gracias. Muchas gracias, y recomiendo a todos los que quieran ver, y a todos los que quieran ver Libra, como no causa pauta.